Palento, juventud y belleza Aquí está la artista más completa del folclor ¿Quién más? Natalí, Natalí Salazar Debo ser un idiota más para andar llorando por tu cariño Debo ser un asunto más para andar sufriendo por tu amorcito Carriéndome que ya no me quieres más Debo ser un idiota más para andar llorando por tu cariño Debo ser un asunto más para andar sufriendo por tu amorcito Sabiendo que tú ya no me quieres más Hasta mis amigos me dicen, olvídate de ese mal cariño Que no supo amarte ni que de ti Madrecita ya no llores tanto, perdóname por amar la compasión Algún día lograré olvidarlo Hasta mis amigos me dicen, olvídate de ese mal cariño Que no supo amarte ni que de ti Madrecita ya no llores tanto, perdóname por amar la compasión Algún día lograré olvidarlo Madrecita, por los nombres, por los errores cometidos Debo ser un asunto más para andar llorando por tu cariño Debo ser un asunto más para andar sufriendo por tu amorcito Sabiendo que tú ya no me quieres más Debo ser un asunto más para andar sufriendo por tu amorcito Sabiendo que tú ya no me quieres más Hasta mis amigos me dicen, olvídate de ese mal cariño Que no supo amarte ni que de ti Madrecita ya no llores tanto, perdóname por amar la compasión Algún día lograré olvidarlo Hasta mis amigos me dicen, olvídate de ese mal cariño Que no supo amarte ni que de ti Madrecita ya no llores más, perdóname por amar la compasión Algún día lograré olvidarlo Aunque me duele el corazón Te olvidaré Ingrata Santillaguera Vamos, vamos Así se baila, así se goza Contra debo Internacional Perú Gracias a la gente linda del restaurante César Vamos César a lo toma Así se toma Producción es musical de los Aramito Purito corazón negro Gracias por ver el video